Era un proyecto que tenemos de hace mucho tiempo y se está ejerciendo ahora con más dimensión, así que estamos vendiendo bolsas porque es un ingreso más para la ARB. ¿Cuántas familias están trabajando en la actualidad en la ARB? 58. ¿Y ese es un promedio de 3 o 4 personas por familia? No entendí mucho. ¿3 o 4 personas que integran cada familia esas 58? 58, pero distintas formalidades tienen cada familia. Silvia, ¿en qué horario están trabajando? Ahora estamos con un trabajo reducido, estamos tres veces por semana, tenemos dos grupitos. Uno viene lunes, miércoles y viernes, el otro viene martes, jueves y sábado, porque por los protocolos que tenemos que lo exigió la municipalidad, accedimos a trabajar así. Justamente por eso, ¿qué medio de seguridad tienen? Porque están en riesgo todo el tiempo. Bueno, los medios de seguridad es lo que exige todo, la higiene, el barbijo, los guantes y el distanciamiento, todo. Todo eso ya, o sea, fue trabajado con gente del hospital, capacitadores que vinieron también a coordinarlo a nosotros. Y volviendo al tema de las bolsas de residuos, ¿qué aceptación tuvo en la ciudadanía? Bastante buena, porque el teléfono no deja de sonar, llamando, preguntando dónde se venden las bolsas. Por ahora estamos vendiendo acá en la planta, los días que la gente trabaja acá, estamos vendiendo. Silvia, ¿en algún momento tienen previsto venderlas masivamente en algún supermercado? Sí, se está trabajando en eso. Todavía nada bien concreto, pero en eso sí se está trabajando.